Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. Hoy vamos a comenzar a trabajar con la asignatura de Ciencias Naturales en el tema de obtención y consumo de energías. Eléctrica y térmica. Hoy vamos a comenzar con un nuevo valor, así que en la libreta vas a escribir ahora la fecha y el valor de mes que es la paz, ¿sí? Ahora quiero que saques el libro guía porque ahí vamos a trabajar en la página 280 y 281 que voy a guiar en la tarea para poder realizarla, ¿sí? Bien, comenzamos con, ¿para qué sirve la energía eléctrica? Sirve para transferirse a través de diferentes materiales conductores y así poder hacer que un aparato funcione, ¿sí? Esto no solamente aplica con aparatos que tenemos en casa, sino con aparatos que se utilicen también en el área laboral, empresas, en otros trabajos, ¿sí? Para eso funciona la energía eléctrica y que viaja a través del material conductor que principalmente son los metales, ¿sí? Ahora, la energía térmica se refiere a la energía de calor o calorífica que podemos encontrar a través de el fuego. Quiero que leas junto conmigo en la página 280 y ahí nos va a quedar un poquito más claro acerca de este tema. Bien, comenzamos. La energía eléctrica ha permitido el desarrollo, la transformación y el crecimiento del nivel de la vida de las sociedades. Así es, a través de la energía eléctrica el ser humano ha podido lograr desarrollar muchísimas cosas, como es el caso de los aparatos eléctricos. Ha facilitado el acceso a los recursos básicos y ha contribuido al desarrollo de la ciencia y la tecnología. La energía se obtiene de diversas fuentes. Los porcentajes de energía que se obtiene de cada fuente en el mundo son Del petróleo 37%, carbón 25%, gas 23%, nuclear 6%, biomasa 4%, hidroeléctrica 3%, solar 0.5%, viento 0.3%. Y de otros, el 0.44%. Y de otros, el 0.44%. La energía eléctrica que requiere nuestro país se obtiene de las siguientes fuentes. Escuchan muy bien de dónde se obtiene la energía de nuestro país. Hidrocarburos 40.5%, energía hidráulica 9.24%, carbón 8.81%, nuclear 4.91%, geotérmica 3.07% y eólica 0.09%. Quemar combustibles fósiles como el petróleo y el carbón genera CO2, que significa dióxido de carbono, un gas que es contaminante. Lamentablemente, los porcentajes indican que la mayor parte de la energía del mundo se obtiene de esas fuentes. Por eso se debe utilizar responsablemente la energía y no desperdiciarla. Así es, chicos. Hay que utilizar la energía eléctrica con mucha responsabilidad y también así para que en casa tú también puedas tener un ahorro. Desconectar aparatos que no te están funcionando y también tratar de evitar lo menos posible la contaminación ambiental. Bien. Ahora, en la actividad 1, atento. Escribe en la gráfica el porcentaje de energía que se obtiene de cada fuente. Utiliza la información del recuadro informativo, lo que acabamos de leer. Y ahí aparece una tablita que dice completa la tabla de energía eléctrica para México. ¿Sí? Primero se trabaja con la de México y después vamos a trabajar con la del mundo para que sea un poquito más fácil con la gráfica de pastel que tenemos ahí. ¿Sí? Buscamos fuente de energía hidrocarburos. Y observamos que el porcentaje de los hidrocarburos es 40.5%. Esto yo lo estoy viendo del comprendo que acabamos de leer. ¿Sí? Y se encuentra en el tercer párrafo. Dice, la energía eléctrica que requiere nuestro país se obtiene de las siguientes fuentes. Hidrocarburos 40.5%. Ahora, la hidráulica el 9.24%. Carbón 8.81%. Nuclear 4.91%. Y les da el porcentaje 3.07 y 0.09. Y ustedes van a notar ahora del lado izquierdo que fuente de energía es la que arroja esos porcentajes. Y me lo van a terminar de completar. Ahora sí, con la gráfica de pastel, fuentes de energía en el mundo. Y tenemos debajo de la tabla la simbología. Tenemos en color amarillo el gas. Y nosotros vamos a observar en el segundo párrafo de la lectura donde dice, la energía se obtiene de diversas fuentes. Los porcentajes de energía que se obtienen de cada fuente del mundo son. Y ahí aparecen las fuentes con sus porcentajes. Vamos a revisar el de, el que está de amarillo. La parte que está de amarillo, que es el gas. Y buscamos ahí. Dice petróleo 37%, carbón 25%, gas 23%. Ya sabemos a cuánto equivale la parte que está en amarillo. Y donde tenemos la rayita azul, es donde vamos a colocar 23%. Ahora, el que está de color rosa. Nosotros buscamos en nuestra simbología, qué fuente es la que está de color rosa. Y encontramos que es el carbón. El carbón, ¿qué porcentaje representa? Buscamos de nuevo y resulta que es el 25%. Entonces, en la rayita azul colocamos 25%. Y así sucesivamente con las demás fuentes de energía, ¿sí? Ahora, pasamos al ejercicio 3, que dice, completa el texto. Escribe las palabras que correspondan según el número. Al término de una palabra aparece un número. Y dependiendo del número, es el texto que tú vas a escribir. Por ejemplo, aparece, quemar 1. Quemar 1. Buscamos en los cuadritos que tenemos arriba del texto de la página 281. Están como de un color verde. Y buscamos el significado del número 1, que en este caso es combustibles fósiles. Entonces, en la raya que continúa quemar, el significado de un 1, combustibles fósiles. Y así vamos a continuar completando ese texto, guiándonos de número que aparece detrás de la palabra. Entonces queda, quemar combustibles fósiles genera gases de efecto invernadero como el, y desaparece el número 2. El número 2 significa CO2 o dióxido de carbono. Y tú escribes ahí, detrás del 2, CO2. Y así vamos a ir completando cada uno de los enunciados de nuestro texto. Y por último, número 4, actividad 4. Escribe una letra M cuando se utiliza mal la energía eléctrica. Y una R cuando se consume de manera responsable. M cuando está mal utilizada la energía eléctrica. Y R cuando la estamos utilizando de forma responsable. Y tenemos el primero, tener la televisión prendida, aunque no haya espectadores, aunque nadie la esté viendo. Será una medida responsable o irresponsable. Y tú escribes ahí, ¿cuál de las dos es? En este caso es la letra M, porque están utilizando mal la energía eléctrica. Siguiente dice, encender la luz de la habitación donde se necesita. Así es, es R de responsable. Siguiente, dejar la plancha encendida durante una hora para que se caliente bien antes de usarla. ¿Tú crees que es correcto dejar la plancha conectada durante una hora hasta que yo la vaya a utilizar? Y tú escribes ahí, dices M-O-R. Y así vas a ir respondiendo cada una de ellas. Muy bien chicos, espero que les haya quedado muy bien la clase y que se haya comprendido muy bien. Recuerda que la energía eléctrica la tenemos que utilizar de manera responsable. Muchas gracias.